Oye, este es de Niki, Niki Jam, Cris la descarga, con mi hermano Arturo, Arturo Aranz Ay mujer, echa el cuento como es, que esa historia es al revés, tú lo sabes y yo también Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, a esa gatita la domé y yo, con lo que te doy yo, yo, yo Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, a esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Con los metales de la descarga, dímelo Cris, mío habla De que tú eres una diabla disfrazada de angelita, de tu mano una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película, con los comillos como Drácula Tienes actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la joderera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina, y con la vaina activa Me encanta ese acento de Colombia, ese meneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esas nalgas Ay, que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esas nalgas y ahora que tiemble Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo Yo, 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 esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Camina, diga, que no creo que aguante lo que esa vecina Ay, toma Esa niña a mí me tiene loco, loquito Una diabla, asesina Tú no ves la carita con la que me miras Y cuando sale pa' la pista no hay que se resista Ay, que tú eres una diabla, asesina Mami, me vas a matar Con ese cuerpo que tú tienes de comunal La diabla, asesina Cuando camina es como me miras Con la carita con la que me miras Ay, cuando tú miras la mataras Con el mambo Dale palocidad Con los metales De la descarga Mirenla como baila Miren como me tiene Y con la mano pa' arriba Todo el mundo Arriba Que la cintura se va sola Mirenla como baila Como baila Miren como me tiene Ay, como me tiene Ella mueve su cintura Y me tiene mal Y eso le entretiene Mirenla como baila Es que la niña a mí me tiene Me tiene mal Ella mueve su cintura Y me tiene mal Y eso le entretiene Mirenla como baila Si te contara conmigo Ella va a acabar Ella mueve su cintura Y me tiene mal Y eso le entretiene Y eso le entretiene Mirenla como baila Esto es un otro